¡Madre de Dios! ¡Santo Cristo! ¡Es la madre! ¿Qué? ¿No hay buenas críticas? ¿Qué fue lo que no les gustó? Que pusiéramos la obra Oigan lo que dice el mundo de Boston Antes Robin Hood le quitaba el dinero a los ricos Para dárselo a los pobres En este show, Robin Hood aburre a ricos y pobres ¡Ah! Oigan esto Fue una experiencia religiosa Antes de que terminara el tercer acto Nos levantamos diciendo Fue justo y necesario ¿Quién dijo esto? ¿Quién? El boletín de la familia cristiana Carmen, tú eres la productora Arruiné las ganancias de mi naviera del año pasado en este show Tiene que haber algo en estos periódicos que nos sirva Aarón, yo ya La palabra monumental ¿Tiene algo de negativo? No, porque ¡Monumental fracaso! ¡Ay! Estos críticos ¿Quién puede vivir destrozando Los sueños de las personas? Es decir ¿Quién es la bestia que trabaja así? ¿Quién es el monstruo que sobaja así? ¿Quién tiene la maldad y tanta obscenidad? ¿Quién hace algo así? Esperen, esperen, vengan El heraldo dice algo que puede ser bueno Los otros amarillos y mujeres Georgia, Hendrix y Aaron Fox Escribieron canciones que matan Y su primera víctima fue Jessica Cruncher ¿Quién fue la madre que engendró algo así? Y el bebé que educó así Para ser un patán Salico charlatán ¿Quién hace algo así? ¿Quién puede ser tan burdo y vil? ¿Quién puede ser tan burdo y vil? ¿Quién es un pitajo tan féril? ¿Quién puede ser tan burdo y vil? Pregunto ¿Quién hace de tu esfuerzo un puré? ¿Quién te da un golpe? ¿Dónde te conté? ¿Quién hace algo así? Alguien enfermo y alguien patídico Te llaman crítico Cosas funestas Y que tú detestas Dime qué quiere hacer ¿Y será que? Esperen, esperen, oigan lo que dice el clarín del ejército Hemos estado en peores desastres Y las víctimas se han recuperado Tomando en cuenta la experiencia de los veteranos que hay en el show Robin Hood será un gran... ¿Qué? ¿Más un pedazo? ¡Búsquen el papelito! ¿Qué? ¿No? Robin Hood será un gran... Éxito en Broadway ¡Éxito en Broadway! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién es el genio que escribe así? Justo y preciso como Bisturi Hoy que ha traído ya que viva su mamá Porque ha traído a un super crítico Muy sabio y honesto Justamente por eso que placer Conocer Alguien así Por mí Por mí Me parece muy bien Pero el clarín del ejército no es el mundo de Boston Y necesitábamos la crítica del Boston Y qué raro que ninguno mencionó el desmayo de Jessica Y se desmayó durante las gracias Cuando los críticos salieron disparados a escribir sus obituarios Háganse la idea, estamos muertos Y lo peor es que tienes razón No, 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 no Ustedes están muy sensibles Solo porque escribieron la obra ¿Pero qué sigue después de la muerte? ¿La resurrección? Cuando mi marido Sidney Bernstein y yo Escribimos nuestra primera obra Y la llevamos a Broadway Esta fue destrozada salvajemente por la crítica ¿Pero qué hicimos? Nos recogimos las mangas Reescribimos el libreto Y acabamos llevándola a Broadway ¿Y sabes cuál fue esta obra? Amor sin embargo No, me suena Bueno, cerró antes de que diera la tercera llamada Pero, pero eso no tiene importancia Lo importante es que los Bernstein Estamos llevando esta obra a Broadway No Daryl Grady del mundo de Boston Entonces, ¿todavía vamos a Broadway? Aaron, Georgia Ustedes tienen que escribir canciones Que nos boten de risa Y tú cheques que nos reboten Perfecto Pero hasta que nuestra estrella no salga del hospital Nadie sabe qué sigue después Nada más La tienen en observación Seguramente la dan de alta mañana Hasta la mañana No Daryl Grady del mundo de Boston